Eres luz que puede tocar este corazón Bueno, familiares muy cercanos, pues no, no tengo, pero... ¿Pero? Hay unos parientes lejanos que me necesitan y debo de ir con ellos a provincial. Sí, ya lo prometí. Franca, ¿monificaría usted de esa decisión si yo le ofrezco un considerable aumento de sueldo? Por favor, doctor, San Román, no piense que lo hago porque busco que me pague más. Me ofende al pensar eso. Perdone, perdónemelo antes, solo quise ver si podía hacerla desistir. No, doctor, desgraciadamente no es posible. ¿Sabes? Yo hasta había pensado que usted podría hacerse cargo de mi hijo cuando naciera. No, no va a poder ser. Discúlpeme. Por lo que veo ya está todo decidido, Blanca. Pues tendré que buscar a alguien para sustituirla. ¿Podría esperar hasta el fin del mes? No, lo siento, doctor, me tengo que ir mañana. ¿Mañana? Es decir, esta misma noche. Quise darle a entender que mañana ya no estaré aquí. Blanca, ¿por qué hace prisa en irse? Ya le dije, lo tengo que hacer. Le ruego que no me pida que me quede ni un día más, por favor. Mira, Blanca, yo creo que ahora está bastante nerviosa y necesitamos platicar esto con Carlos. Es que... Para serles sincero, me da la impresión que usted está inventando excusas. Tengo la seguridad que hay algo grave que prefiere callar. Blanca, dejemos esto ahora. Lo discutiremos en otro momento y espero que entonces me hable con absoluta confianza. Aquí no vas a poder, Ivette. Yo no te daré tiempo. No, no te lo voy a dar, no. No. No, Dios mío, no. No. No, Dios mío. ¡Ay! a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!